Mansión gloriosa Tengo yo en el cielo Do las maldades Nunca entrarán Toda tristeza Cambiará en consuelo Y en dulce canto El dolor y afán Bellas mansiones Hay allá en la gloria Tendré en la mía El gozo sin par Suenan las notas De la grata victoria Voy pues con gozo A mi dulce hogar Amigo mío Cuánto anhelo yo verte Libre de penas Y de turbación A Jesucristo Debes ya entregarte Tendrás también Una bella mansión Una bella mansión Bellas mansiones Allá y allá en la gloria Tendré en la mía El gozo sin par Suenan las notas De la grata victoria De la grata victoria